Música Mi nombre es Bernardo Martínez Raposú, soy el rector de la Universidad Humanista de las Américas y presidente de la asociación civil compartiéndose una organización que tiene un poco de tiempo, tiene mucha historia y formalmente va para los tres años. Nosotros acudimos a escuelas, acudimos a comunidades en diferentes espacios donde realmente la gente está pasando por problemas. Respecto a la gente que nos apoya, pues tenemos gente en diferentes municipios de aquí de Nuevo León, incluso en otros estados de la República. Buscamos normalmente gente buena, gente que por vocación le gusta servir a la comunidad. Acá por Villa de Santiago, que nos está dando la mano muy bien, está participando con la gente humilde, está repartiendo despensas, comida, juguetes, equipo académico, etc. Se llama Gamaliel Valdés. A Gamaliel lo escogimos porque es una persona que para nosotros es un privilegio tenerla. ¿Por qué? Porque es una persona entregada a la comunidad. Así por el estilo tenemos a alguien que nos está ayudando de una manera no sistemática, pero le vamos a culminar a que ya lo haga más sistemático. Es Blas Escamilla, en el municipio de Higueras. Tenemos a otro más, también muy buena gente y muy entregada a la comunidad, Gerardo Montemayor. Y no te quiero mencionar más nombres, pero con esos tres, Gerardo Montemayor, Blas Escamilla, Gamaliel Valdés, ya te imaginas que estamos en diferentes partes del estado buscando gente sobre todo sensible y de vocación altruista y humanista. Hay que invertirle mucho, para compartir hay que invertirle tiempo y sobre todo eso es una vocación del corazón. O sea, son gente que le nazca. Nosotros tenemos el dicho que se dice, solo se es por lo que se hace en la Universidad Humanista de las Américas y compartiendo es un apéndice muy importante para la Universidad Humanista de las Américas. Pues que el que se quiera sumar, el que quiera agregarse a este, acuda con nosotros, nosotros lo vamos a aceptar totalmente. Lo único requisito, como te lo había mencionado, es que solo somos por lo que hacemos. Y si somos gente muy platicadora y gente que tenemos muy bonitos deseos, pues que qué hermoso. Pero si somos gente que estamos haciendo cosas, que nos estamos entregando a la gente, pues mucho mejor para nosotros. Gracias por ver el video.